Manny Rodríguez, Manny, y a otra pretemporada, Manny, ¿cómo te sientes físicamente? Bueno, yo me siento muy bien, me emocionado, estamos listos aquí para ya integrarnos y gracias a Dios, pues, después de ya un buen rato estamos de regreso ya para poder darle un cambio de ánimo aquí a la gente de Saltillo. Regresaste en 2019, ¿cómo sentiste ese regreso aquí al Francisco de Madero otra vez al Sarapelos? Pues un tremendo cambio de organización, un buen giro para el lado positivo, la verdad, pues, buenos años atrás, pero pues se siente el cambio y la verdad, muy orgulloso de regresar y representar otra vez a Sarapelos. Con una motivación extra, después de que el año pasado por la pandemia no se puede llevar a cabo la temporada, ¿hay nuevas expectativas, cosas grandes que se esperan para este 2021? No, sí, claro, la verdad, yo creo que sobre todo nos hizo apreciar más, nos hizo hacer un ajuste grande en nuestras vidas y ahora creo que la gente viene con mucho más aprecio a lo que una vez tuvimos. Ya son varias temporadas vistiendo la franuela de Sarapelos, ¿qué se siente ser de los jugadores ya históricos dentro de la organización, dentro de los mejores bateadores en la franquicia? Ah, pues, la verdad, pues, como digo, es un orgullo ser parte de la organización, ser tomado en cuenta, pues, es muy agradecido con eso y agradecido de mi parte para seguir con esa trayección y seguir trabajando. ¿Cómo ves el equipo para este año con nuevas adquisiciones, el caso de Kenneth Vargas también en el picheo, ¿cómo ves el equipo para este 2021 en una zona norte que también está muy fuerte? Sí, no, pues, en la zona norte siempre se ha conocido por estar la fuerza de la calidad y la verdad, pues, este año es una excepción, pero, pues, nosotros aquí confiamos que tenemos un tremendo, tremendo equipo y vamos a dar pelea con todo el mundo. Importante también la continuidad con el manager, con los coaches. Sí, definitivamente, yo creo que también es el cambio también que tuvimos ahí, nueva sangre, un nuevo look y yo creo que nuevas ideas y yo creo que eso me va a llevar lejos. ¿Cómo viviste el invierno y cómo crees que vaya a ser esta temporada aquí en Día Mexicana con todo lo que se está viviendo con el coronavirus? Pues, el invierno fue un nuevo ajuste y la verdad, pues, fue algo raro, fue algo raro y yo creo que queda sin palabras porque yo creo que todo el mundo está por la misma situación y estoy más en cuestión de dar el giro y ver el lado positivo de la situación que estamos aquí, que se van a permitir, gente, esperamos que se reorganice más y podamos regresar a la normalidad pronto. ¿Cuáles son los objetivos para Mani en este 2021? Tener éxito, como siempre. A gusto para nuestros aficionados. A todos, gracias por su gran apoyo, aquí venimos a aportar y nos vemos aquí pronto.